Las autoridades confirmaron que los desplazamientos masivos que se vienen registrando continuamente en varios municipios de la costa pacífica nariñense son ocasionados por enfrentamientos entre guerrilleros del ELN y grupos armados ilegales. Hay enfrentamientos entre grupos que están haciendo actividades de narcotráfico y que pretenden controlar algunos espacios. Por supuesto, esto genera enfrentamientos entre ellos y ha habido, según lo que se informó en el Consejo, desplazamientos de población. Por eso desde ya comenzaron a implementarse estrategias para devolver la seguridad a territorios apartados que durante años fueron ocupados por las FARC. Las fuerzas militares y de policía estamos articulados dentro de un plan que se llama el plan de control institucional del territorio en el que hay que llegar hasta esos espacios. En próximos días se espera que mujeres y niños retornen a las zonas rurales de Tumaco, Barbacoas e Iscuande.